qué tal mi nombre es guacal de pollo maligno pero la versión obesa o la versión 3.56 la versión que no se puede hackear del sony playstation 3 el día de hoy les quiero hacer mi siguiente recomendación musical ya que guacal de pollo bueno se siente muy chingón porque hace sus reseñas musicales entonces dije porque yo no guay de rito y el día de hoy les quiero recomendar un grupo muy especial de rock urbano música chingona música que si escuchan los verdaderos hombres de un grupo llamado sam sam este grupo musical tiene una rola en especial que se llama llorenzo quintana me identifico bastante con el personaje porque traigo el mismo corte de cabello traigo el mismo corte de bigote y parece que vamos al mismo a la misma tlapalería a comprar el mismo material para drogarnos espero que les guste les voy a dejar el link en la parte de abajo para que lo vean por favor y les recuerdo que pueden visitar nuestras páginas para nuestros podcast y por porque me lo está pidiendo la banda les voy a enseñar mis tetillas los yo 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 yo